¿Se escucha, Jenny? ¿Sí? ¿Se escucha? 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 Gracias. Bueno, en lo que se conectan un poquito más de personas, les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema de hoy, que como en el título lo vieron, es sobre la cafeína. Es un tema un poco interesante porque en realidad lo consumimos todos los días y a veces sin darnos cuenta. Entonces espero que este tema les logre abrir un poquito de panorama en algunos alimentos, que estemos un poquito más conscientes en todo lo que comemos, en todo lo que consumimos y pues espero que al final de este tema tengan preguntas. Que quieran hacer, alguna duda o algo que quieran apuntar, también serviría bastante. Ok, vamos a compartir pantalla. Gracias. 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 Bueno, ya tuvimos cinco minutitos para que se pudieran conectar, pero vamos a empezar con los que estamos. No hay ningún problema. Bueno, pues el tema del día de hoy es cómo te beneficia la cafeína en tu día. Bueno, para empezar, mi nombre es Paola Alparo, soy nutrióloga, certificada en nutrición deportiva y pues soy nutrióloga aquí de Nutres y la verdad estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes compartiéndoles este tema que a mí me resulta interesante. Espero que al final de esto para ustedes también lo sea. porque como les había mencionado, es algo que hacemos literalmente todo el día. Nunca nos falta un café en nuestra mesa, en nuestro desayuno, a lo mejor con las amigas, en alguna cena navideña, etcétera. Entonces sí me gusta este tema para compartirles y sepan un poquito más sobre esto. Pero para empezar me gustaría conocer un poquito qué es lo que ustedes esperan aprender, conocer, a lo mejor alguna duda. Estaría muy bonito leerlos. Ok, vamos a ver. Muy bien. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran aprender el día de hoy? Bueno, se están conectando más, tres minutos. Yo, buenas noches. Soy Elena Vega. Ok, bueno, les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar y llegan justo a tiempo para empezar el tema. Muy bien, los objetivos de este webinar son que nosotros vamos a aprender a conocer los beneficios de la cafeína y cómo podemos aprovecharlos día a día cuando ingresan a nuestro cuerpo. Vamos a conocer también las cantidades presentes en algunos alimentos naturales. ¿Por qué naturales? Bueno, pues porque somos nutriólogas, nos interesa que ustedes se alimenten de la forma un poquito más correcta, más equilibrada y la cafeína se encuentra en muchísimos alimentos industrializados, procesados, etcétera, pero ahorita vamos a tocar los alimentos naturales. Y con esto vamos a poder identificar qué cantidades estamos consumiendo nosotros en el día y así ustedes pueden hacer su relación de cuánta cafeína llevan en el día, qué les hace falta, etcétera. Muy bien, bueno, el tema es interesante porque nosotros siempre relacionamos la cafeína con el café y en realidad no está mal porque la cafeína está presente en el café, pero la cafeína es la sustancia activa que cuando nosotros lo consumimos en el organismo lo que provoca es que se estimula el sistema nervioso y ¿qué provoca esto? Bueno, pues que aumenta la concentración, nosotros podemos estar, no sé, un poquito más concentrados realizando nuestras actividades diarias, sean en el trabajo, en casita, antes de un examen, etcétera. Disminuye el cansancio y combate el sueño que es básicamente por lo que todos consumimos café en el día. Es como, yo no puedo empezar mi día si no consumo una tacita de café. Y bueno, sí, esto es lo correcto porque es lo que hace cuando se activa el sistema nervioso. Algo importante es que aumente el rendimiento en el deportista, aunque no seas deportista. Si tú media hora antes que consumes una tacita de café, de cafetera, eso es muy importante, de cafetera, te va a ayudar en el rendimiento muscular, va a evitar la fatiga muscular. Eso va a hacer que aumentes un poquito más tu potencia, puedas aumentar más tiempo, más peso, que puedas romper tus propios récords en caminatas, en natación, etcétera. Y cuando está el sistema nervioso activado, pues te puede provocar que te aumente tu estado de ánimo. Vamos a estar más felices, más motivados, que tengo que hacer tarea, que tengo que hacer esto, con más energía. Ahora, ¿dónde lo vamos a poder conseguir? Pues nosotros vamos a tocar tres alimentos naturales, como ya les había comentado. Pero la FDA da una recomendación de 400 miligramos de cafeína al día en el adulto. ¿Y dónde lo vamos a poder conseguir? Pues en el café de grano molido. Esto es de cafetera. Lo que les estoy hablando es de cafetera para que lo puedan hacer. Si no tienen cafetera, lo pueden hervir en algún pocillito y no pasa nada. Una taza de café nos va a aportar entre 80 a 110 miligramos de cafeína. Y vamos a poder tener un consumo máximo de cuatro tazas. Ahora, ¿cómo vamos a saber que sí estamos logrando estos 110 miligramos? Bueno, una cucharada sopera de café contiene 108 miligramos de cafeína. Por lo tanto, si nosotros nos consumimos cuatro tazas, vamos a estar consumiendo unos 430 y tantos miligramos de cafeína. Y con esos 30 y algo extra no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, si tienes cafetera o no, vas a poner una cucharada sopera de café por cada taza. Si tú tienes una cafetera que hace cuatro tacitas de café, pues le vamos a poner cuatro cucharadas para que podamos tener esta porción de los 108 miligramos por cada taza. En cuestión del té verde y el té negro, vamos a hablar de las bolsitas comerciales que pueden encontrar en cualquier lado. Igual, en una taza de agua, lo van a dejar diluir unos 20 minutitos para que pueda soltar ahora sí que la cantidad de cafeína adecuada. El té verde contiene 30 miligramos, mientras que el negro 50 miligramos. Por eso es un poquito más fuerte, es el que casi nadie le gusta por lo mismo. Y la recomendación total es de máximo ocho tazas. Si, por ejemplo, tú te estás consumiendo cuatro tacitas de té, pues puedes completarlo con algún cafecito. Otro de los alimentos muy ricos es el chocolate amargo. Nosotros vamos a tocar del 70% de cacao. ¿Por qué es esto? Porque el cacao es el que tiene la sustancia de la cafeína. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar únicamente del 70%. 28 gramos de chocolate amargo nos va a aportar 35 miligramos de cafeína. La recomendación es únicamente de 56 gramos de chocolate. ¿Por qué no estamos juntando todo el chocolate, todo el gramaje de chocolate para juntar los 400 miligramos? Bueno, pues porque el café y el té son alimentos libres de energía. Eso quiere decir que no tienen calorías. Entonces, al contrario del chocolate, pues este aporta calorías, tiene azúcar y tiene grasito. Por eso hay que tener, pues el consumo un poquito más moderado en esta parte. Pero no es que no puedas consumirlo. Simplemente puedes consumir uno o dos porciones que sea de 28 gramos. Acuérdense, es muy importante que sea 70% de cacao. Ahora, hay gente que una taza o dos tazas le puede provocar un insomnio muy intenso, pero esto es dependiendo de la sensibilidad de la gente. ¿Cómo vas a saber tú qué tanto café toleras? Yo puedo decir que tres tazas para mí es muchísimo, aunque no llegue a los 400 miligramos de cafeína. Eso es dependiendo, pues el metabolismo de cada quien. Si tú consumes, por ejemplo, las cuatro tacitas, pero te dio mucho insomnio, nerviosismo y ansiedad que hasta está sudando frío, pues quiere decir que ya no lo estás tolerando como DVD. Al contrario, pues ya te está provocando algo que no debería. También se te puede hacer tu frecuencia cardíaca un poco más acelerada. El malestar estomacal es un poquito intenso, que hasta te puede llegar a dar náuseas. Y el dolor de cabeza no es tan intenso como la migraña, pero es un poquito fuerte. Entonces, si tú llegas a, ahora sí que sentir alguno de estos que te acabo de decir. Bueno, pues quiere decir que a lo mejor no estás tolerando cuatro tazas, por ejemplo, de café en el día. Puedes acompletarlo con té o algún chocolatito y pues que se quede hasta ahí. No sé, a lo mejor hoy puedes tomar dos tazas de té. Mañana sí te puedes tomar un café y al siguiente día chocolatito para que vayas viendo cuál es la tolerancia a tu vida. Y bueno, creo que eso es todo el día de hoy. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas. No, aquí me comentan que si el café soluble tiene la misma cantidad de cafeína por cucharada. No, el café de cafetera, como ya les había comentado, una cucharada tiene 108 miligramos de cafeína. Mientras que uno soluble, igual una cucharada, aporta únicamente 62 miligramos. Vale, entonces de ese podrían consumir un poquito más. Y ¿dónde consigo té sin cafeína? Bueno, el té sin cafeína en realidad ya lo venden en casi todos lados. Cuando vayan al súper pueden conseguir cajitas donde viene, por ejemplo, té verde sin cafeína. Pero aquí una nota importante es que tanto el café como el té sin cafeína no es totalmente sin cafeína. Aportan 2 miligramos de cafeína los que son descafeinados. ¿Vale? Se encuentran descafeinados cuando son menores a 3 miligramos de cafeína. Entonces, 100% sin cafeína no van a encontrar. Pero menor a los normales, sí. Y dice, si soy chaparrita, mido 1.55, mi recomendación al día es menor. Si eres adulto, es lo mismo, 400 miligramos. Es menor cuando ya son niños, bueno, niños, ¿no? Pero adolescentes, adolescente solamente se recomienda 3 miligramos por kilogramos de peso. Si tú eres chaparrita y eres un adulto, no pasa nada. Dice Kari que gracias. De nada. ¿Y por qué se prohíbe niños? Bueno, en niños la cafeína disminuye un poco su desarrollo. Al igual que cuando están embarazadas puede disminuir el desarrollo del feto, el desarrollo de los niños. Y lo que provoca en niños es que se vuelven un poquito irritables. Les genera dolor de cabeza, por lo tanto la irritabilidad. Por eso está prohibido en niños. Aquí comentan, yo lo consumo como pre-entreno en el levantamiento de pesas. ¿Cuánto puedes consumir? Puedes consumir lo mismo. Yo les recomendaba, bueno, al principio del tema, que pueden consumir una taza de cafeína, bueno, con café de grano, una cucharada diluido en una taza de agua, que son 240 miligramos, 30 minutitos antes de tu actividad física, porque empieza a metabolizarse entre 15 y media hora después de que lo consumes. Entonces media hora está perfecto para que puedas rendir súper bien en tu levantamiento de pesas. Ah, la adicción. ¿Qué sobre la adicción? Cada vez quiero más. Sí, bueno, es como todo. El cuerpo se acostumbra a todo, igual que los medicamentos. A lo mejor un paracetamol te puede hacer, pero en un mes ya no es uno, son dos. Así pasa con la cafeína. Tú a lo mejor hoy con una taza puedes estar súper alegre, súper motivado, con muchísima energía, pero después de un mes esa taza ya no te va a hacer efecto. Eso quiere decir que necesitas más. Por eso comentaba de que depende mucho el metabolismo de cada persona y la sensibilidad. A lo mejor tú con tres tazas no es suficiente y pues tendrías que tomar un poquito más para tener los beneficios a ver si queda la cafeína. Y también puede depender mucho de cómo prepares tu café. Si es soluble, si es de taza, si le pones menos de la cantidad de la, bueno, de la cucharada en su pera, etc. ¿Por qué hay gente que sí duerme aún cuando toma café? ¿Café descafeinado o café normal, de café té a un soluble? ¿Soluble? Bueno, si es normal, soluble, ya les había comentado que una cucharada aporta 62 miligramos de cafeína, entonces no es mucho como uno de cafetera. Puede ser esa parte de que sea menos cafeína y pues en realidad no sea tan intenso como para que le genere insomnio y puede metabolizarlo más rápido que algunas personas. Leí en un artículo que las manzanas te despiertan igual que si tomaras café. Esto es así. La verdad, esa respuesta no la tengo. Me gustaría mucho leer ese artículo para saber ese efecto. Si gustas compartírmelo, sería increíble. ¿Algo más que deseen preguntar o compartir? No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias, espero les haya gustado mucho. Bueno, si ya no tienen ninguna pregunta, no sé si estaría bien terminar. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos estaremos viendo en otro webinar. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no olviden de mandarnos algún mensajito, pues para poderles resolver todo lo que necesiten. Que tengan muy bonita noche. Que tengan muy bonita noche. Gracias. Gracias.